Música Bueno, ahorita mientras arreglamos esto, porque no los puedo mirar, pero sé que están ahí Vamos a tomar nuestro estudio de este jueves Titulado, está el diablo a cargo del infierno ¿Tú qué piensas? Hay mucha gente que lo cree, hay mucha gente que dice que sí Y probablemente todos creemos que los que van al infierno son las personas que son malas Pero qué pasa, bueno, ahorita vamos a dar un repaso de todo lo que pasa en el infierno Si es verdad que está el diablo en el infierno, que lo contrató Dios Así es que vamos a ver eso Más que aquí no me quiere dar mi Otro aparato Bueno, vamos entonces a nuestro tema ¿En qué quedamos? Pues es cierto que Dios en su nómina como el super... Bueno, en otras palabras ¿En qué quedamos? Pues es cierto que Dios tiene en su nómina de pagos a Satanás trabajando en el infierno Fíjate que mucha gente así lo considera Casi todo el mundo se aferra a una perspectiva bastante antibíblica En relación con el infierno Y tú sabes qué es lo que la Biblia dice realmente acerca de esto No te dejes engañar Porque lo que piensas acerca del infierno afectará lo que piensas tú acerca de Dios ¿Por qué tiene que ver eso? ¿Por qué creemos eso? Bueno, perdón Porque muchos de nosotros Si creemos que Satanás sale a cargo del infierno Pues automáticamente lo relacionamos con Dios ¿Por qué? Porque creemos que Satanás está bajo el... Dios lo mandó para que trabajara ahí Pero... Sin embargo, no es así Fíjate lo que dice Una pregunta quizás es la que tú tienes en tu mente Dice ¿Cuántas almas perdidas están siendo castigadas en el infierno el día de hoy? ¿Tú crees que hay alguna alma que está ahorita precisamente siendo castigada? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia Espero que tengas tu Biblia Aquí está la mía Aquí está la mía Así es que Vamos a ver lo que dice en 2 Pedro 2, 9 Y dice ¿Cuándo es cuando Dios los va a castigar? En el día del juicio Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? No, no hay ninguna, ni una sola alma o ninguna persona en el infierno Hoy, la Biblia dice que Dios reserva o retiene a los injustos hasta el día del juicio para ser castigados Entonces, si tú creías que hay gente siendo torturada en este momento Pues te digo que no Porque la Biblia nos dice que eso va a pasar hasta cuando Jesús venga Hasta entonces es cuando Él va a ser partícipe de este castigo Así es que otra de las preguntas que tú pudieras tener Sería ¿Cuándo serán los pecadores echados al fuego del infierno? ¿Tú crees que ya se están quemando o va a haber un tiempo? Ya vemos que no hay nadie ahorita Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios En el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 40 al 42 Que dice, así será en el fin de este mundo Enviará al hijo del hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen maldad Y los echará en el horno de fuego También nos dice en Juan, capítulo 12, verso 48 Dice, la palabra que ha hablado Ella lo juzgará en el día final Entonces, en el día del fin Es cuando no solamente Dios va a hacer esa obra Y van unas preguntas que me gustaría compartir contigo Más delante Porque a veces nos dicen Bueno, ¿y por qué va a hacer esta obra Dios? Que Dios no es un Dios de amor Pero al final Vamos a contestar esas preguntas Otra de las preguntas Que se nos podría venir a la mente Sería ¿Dónde están hoy los pecadores no salvados Que ya murieron? ¿Acaso estarán en el infierno? Son preguntas que A veces se nos viene a la mente O alguien que tú conoces Algún familiar, algún amigo Se le pudiera venir a la mente O quizás te la han preguntado esa alguna vez Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia Eso lo vamos a encontrar en Juan 5, 28 y 29 Dice así Dice Llegarán Llegará la hora cuando todos los que estén en los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección de vida Pero los que hicieron lo malo A resurrección de condenación Así es que Va a haber una resurrección Pero los pecadores Ahorita Dice que todos están en el sepulcro Nadie se está quemando Los pecadores están en la tumba Así es que También fíjate lo que dice Lo que dice el libro de Job El capítulo 21 Versos 30 al 32 Dice El malo es El malo es preservado En el día de la destrucción Lo llevarán al cementerio Y velarán Sobre su tumulto Así es que Así es que Vemos que Que dice el libro de Job También Que No hay Ahorita Nadie Todos están Todos aquellos que pecaron Y los que no pecaron Están ambos En la En la tumba Esperando que Sean resucitados Para darle su castigo A cada uno Depende lo que sea De lo que hayan hecho Así es que Vamos con otra pregunta ¿Cuál es el resultado final Del pecado? El pecado No el pecador Sino el pecado ¿Cuál es el resultado final? Bueno Eso lo vemos en Romanos 6.23 Y también en Santiago Bueno Primero vamos a Romanos 6.23 Que dice La paga del pecado Es muerte Pero la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Y Santiago 1.15 Dice El pecado Siendo consumado Da a luz la muerte Y Juan 3.16 Dice Dios Ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Bueno ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el resultado final Del pecado? Bueno El pecado El pecado Al final Dice que la paga O el resultado Del pecado Es la muerte Y no Vida eterna En el infierno De fuego Los malos Se pierden Se pierden Es decir Reciben la muerte Los justos Reciben vida eterna Entonces vemos Que ¿Qué pasaría Si las personas Que mueren Como muchos creemos Se van al infierno Se van al infierno Y se están atormentando Día y noche Por la eternidad Bueno Entonces Esta gente Serían Inmortales Pero la palabra De Dios Dice que no Dice que Toda alma Que pecare Esa morirá Entonces ¿Qué nos dice La Biblia? Que Si Tu pecas Y eres Encontrado En 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 Estos libros De Que fuiste Malo Que no fuiste Hallado Justo Pues tu vas A morir Pero no vas A morir Como hemos creído Que Bueno Vamos a seguir adelante Porque Hay muchas palabras Muchas preguntas Interesantes Acerca de este tópico Y es bien interesante Porque Muchos quizás Creímos Con esa creencia De que el diablo Está en cargo De Del Del infierno O nos han contado Historias O quizás Nuestros familiares Tengan ese concepto De que El diablo En verdad Está A cargo Del infierno Dice Que pasará A los impíos En el infierno Que es lo que pasará Con ellos Bueno Es bien interesante Lo que dice El libro De Apocalipsis 21 8 Dice Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Hechiceros Los idólatras Y todos Los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es La muerte Segunda Entonces ¿Cuál es la muerte Esa? Es la muerte Segunda Y esto Y esto Si me gustaría Que lo apuntaras Porque Que hicieras Sus apuntes ¿Por qué? Bueno Mirad lo que dice 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 Los malos Sufren La segunda muerte En el infierno De fuego Si los impíos Vivieran Para siempre Siendo atormentados En el infierno Serían inmortales Pero la biblia Pero la biblia Nos dice Que solamente Hay uno Inmortal Y ese es Dios Eso lo dice Primero de Timoteo 6 16 Dice Génesis 3 22 Al 24 Cuando Adán y Eva Fueron sacados Del jardín Del Edén Un ángel Fue asignado Para vigilar El árbol De la vida Para que Los pecadores No comieran Y vivieran Para siempre La enseñanza De que Los pecados Los pecadores Son inmortales Y están en el infierno La originó Satanás Y es Completamente Falsa Dios Impidió Que esto Ocurriera Cuando El hombre Pecó Vino un ángel Y vigiló El árbol De la vida Entonces Fíjate Que Lo que dice Acerca De los impíos Y hay muchos Pasajes Pero te los voy a mencionar Para que tú los busques Y esas son las referencias Que te voy a dar Dice Los impíos Sufrirán La muerte Romano 6 23 Sufrirán Destrucción Job 21 30 Perecerán Salmo Salmo 20 37 20 Serán Estopa Malaquías 4 1 Serán Destruidos Salmo 37 38 Serán Consumidos Salmo 37 20 Serán Destruidos Salmo 37 9 Perecerán Salmo 62 3 Reina Valera Antigua Esa es la Biblia Y Dios Los destruirá El Salmo 145 20 En todos En todos Estos Versículos Dice Que Todos Van a ser Destruidos No dice Que Algunos Van a ser Castigados Eternamente Y Hay esa Esa Palabra Que está En la Biblia Eternamente Y lo vamos A tomar Un poquito Más Adelante Para que Veamos Que Es Lo que Esta Palabra Nos quiere Decir Así es Que Vamos A otra De las Preguntas Que Tú Pudieras Tener Hay Una Pregunta Que me Llamó La Atención Tú Te Alguna Vez Te Has Preguntado Cuán Grande Y Caliente Va a Ser El Fuego Del Infierno ¿Qué Es Lo que Tú Pienes ¿Qué Es Lo que Tú Crees Así Es Que Vamos A A Ver Lo que Dice Segunda De Pedro 3 10 Dice Pero El Día Del Señor Vendrá Como Ladrón En La Noche Entonces Los Cielos Pasarán Con Gran Estruendo Los Elementos Los Elementos Arderán Serán Desechos Y La Tierra Y Las Obras Que En Ella Hay Serán Quemadas Imaginas Que tan Enorme Va a Ser Ese Fuego Que Todo Lo que Exista En La Tierra En Ese Entonces Va A Ser Quemado Es Una Cosa Que Nos Llama Mucho La Atención El Fuego Del Infierno Será Tan Extremo Como Todo Como Como Esta Tierra Porque La Tierra Entera Estará Quemándose Ese Fuego Será Tan Caliente Que Derritirá La Tierra Y Quemará Y Quemará Todas Las Cosas Las Obras Que En Ella Hay Los Cielos Atmosféricos Explotarán Y Pasarán Con Gran Estruendo Es Lo que Nos Dice Segunda De Pedro 3 10 Así Es Que Es Muy Interesante Por Cuánto Tiempo Estarán Sufriendo Los Pecadores En El En El Fuego Hay Un Tiempo Definido Hay Algún Castigo Que Se Castigue Con Más Tiempo Con Menos Que Es Lo Que Tú Piensas Que Es Lo Que Tú Crees Es Interesante De Que Fíjate Lo Que Dice Hay Tres Pasajes Que Te Voy A Dar El Primero Lo Vamos A leer De Apocalipsis 22 12 Dice Vengo Pronto Y Mi Galardón Conmigo Para Recompensar A Cada Uno Según Sea Su Obra Entonces Depende De lo Que Tú Estás Haciendo O Lo Que Hayas Hecho O Lo Que Vas A Hacer Esa Va A Ser La Guía Para Que Tú Se Has Juzgado Yo No Sé Cuál Se Haya Hecho Pero Fíjate Que Acércate Te Voy A Hacer Una Cosa Lo Interesante De Esto Es Que Hay Un Antes Acércate Más Y Un Después Las Cosas Que Tú Hiciste En El Pasado Y No Conocías De Dios No Conocías De Un Salvador Cuando Tú Lo Aceptas Y Decides Bautizarte Él Esas Cosas Te Las Te Las Borra Te Las Quita Te Las Perdona Y De Ahí Empiezas Una Vida Nueva Esa Esa Buena Noticia Lo Malo Es La Vida Nueva Que Tú Empiezas Que Es Lo Que Vas Empezar A Hacer Pero No Te Asustes Porque Dice Segunda Segunda De Juan Dos Uno Primera De Juan Dos Uno Dice Que Tenemos Un Abogado Dice Para Que Nosotros Podamos Tener Si Pecamos Dice Hijito Mío No Peques Pero Si Peques Primera De Juan Dos Uno Hijito Mío Estas Cosas Os Escribo Para Que No Peques Y Y Si O sea Si se te Resbala Si Dice El 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 Doctor Chapatín Si se Te Chispotea Entonces Dice Y Si Alguno Hubiese Pecado Abogado Tenemos Para Con El Padre A Jesucristo El Justo Así Es Que Esas Son Las Buenas Noticias Que Tenemos Si Tú Hiciste Algo Inadecuado Antes De Que Conocieras De Dios Conociste De Dios Te Bautizaste Este Él Te Perdonó Sus Pecados Entonces Ahí Empiezas A Contar Las Cosas Nuevas Y Y Tenemos Que Tener Temor Porque Quizás Si Cometemos Alguna Falta Tenemos Abogado Para Con El Padre Entonces Dice La Biblia No nos Dice Por Cuánto Tiempo Serán Castigados Los Impíos Antes De Morir En Las Llamas Del Infierno Pero Dios Declara Específicamente Que Cada Uno Será Castigado De Acuerdo Con Sus Obras Esto Significa Que Uno Recibirán Mayor Castigo Que Otros Según Sus Obras Y Es Interesante Porque Todo Lo Que Hagamos Tiene Consecuencias Aún Cosas Buenas Que No Hacemos Tienen Consecuencias Por Eso Dios Nos Invita A Que Nos Estemos Listos Para Hacer La Voluntad De Dios Otra De Las Preguntas Que Quizás Te Venga Es Que Quedará Cuando El Fuego Se Apague Se Va A Apagar Pues No Que Es Eterno Bueno Esas Preguntas Te Vamos A Resolver Al Final Porque Son Preguntas Que 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 Nos Llaman La Atención O Que Las Hemos Traído Por Mucho Tiempo Entonces Vamos A ver Lo Que Dice Malaquías 4 1 Y 3 Dice Ciertamente Viene El Día Ardiente Como Como Un Horno Y Serán Estopa Todos Los Los Soberbios Y Los Que Hacen Maldad Aquel Día Que Vendrán Los Abrazará Dice Jehová De Los Ejércitos Y No Les Dejará Ni Raíz Ni Rama No Va A Quedar Prácticamente Nada Tú Has Visto Algún Incendio Cuando Es Muy Severo Que Termina Con Todo Lo Que Había Donde Había Muchos Árboles Quedan Todos Quemados A tal Punto De Que Muchas De Las Veces Ni Reconocemos El Lugar Y Eso Los Prendamos Más Nosotros Aquí Donde Vivimos Porque Es Mucho Hay Mucho Lugar Verde Y En Tiempo Solta De Calor Como El Estamos Llevando Ahorita Pues Es Propicio Para Los Incendios Así Es Que Dice Malaquías Que No Va A Quedar Ni Raíz Ni Rama Sigue Diciendo Dice Pisoteará A Los Malos Los Cuales Serán Ceniza Bajo Sus Plantas De Vuestros Pies En El Día En Que Yo Actué Dice Jehová De Los Ejércitos Es Bien Interesante Porque A Veces Creemos Pero Los Que Hemos Leído La Biblia Nos Damos Cuenta Que El Pecado Ya No Va A Volver A Retoñar El Pecado Cuando Aquellos Que Vayamos Al Cielo Y Me Cuento Porque Queremos Hacerlo Y Estamos Preparándonos No Somos Perfectos Pero Estamos En La Lucha Allá No Va Haber Pecado Allá Se Va Terminar Todo Lo Que Pasó Aquí Aquí Se Queda Entonces Allá Va A Ser Algo Nuevo Algo Diferente Por eso Es que Estamos Haciendo Estos Programas Para Que Tú Puedas Aprender Y Ser Revelados Estos Secretos Que Están Ocultos Ocultos Porque No Los Hemos Visto En La Biblia Pero Vemos Que Ante Tus Ojos Ante Nuestros Ojos Están Revelando Esos Secretos Que Teníamos Por Mucho Tiempo Como Quizás Como Mitos O Como Verdades Porque Muchos De Nosotros Creemos Antes De que Empezáramos Este Estudio Que Todo Esto Era Cierto Es Verdad Así Así Que Ante Nuestros Ojos Están Revelando Así Es Que Te Invitamos Para Que Nos Sigas Acompañando Los Jueves A Las Siete Y Media Los Miércoles A Las Siete Y Media Otro Programa Grupos Virtuales Con Marcos Terrón Y Los Sábados Estamos Poniendo Los Repasos De Escuela Sabática Así Que Nos Puedes Acompañar Si No Ves El Video Ahorita Te Lo Perdiste Puedes Ir A YouTube Puedes Buscarlo En Aulas Triple A Aula7.com Ahí Lo Vas A encontrar Lo Puedes Ver En YouTube Puedes Verlos En Twitter Podemos Pasarlos Después Para Que Tú Puedas Si Ahorita No Tuviste El Tiempo De Hacer Los Apuntes Buscarlos Posteriormente Y De Esa Forma Volver A Hacer Las Cosas O Mándame Un Mensaje Y Dime Me Quedó Esta Pregunta Lo Puedes Hacer En Mi Página De Facebook Si No Puedes Mandarme Un Mensaje Aparte Si No Quieres Que Compartirlo Bienvenido Y Vamos A Darle Contestación Esta Esa La Pregunta Que Todos Están Esperando No Te Otra Pregunta Se Refiere Siempre La Palabra Infierno En La Biblia A Un Lugar De Fuego O Castigo Que Es Lo Que Tu Has Pensado Se Refiere Siempre La Palabra Infierno En La Biblia A Un Lugar De Fuego Castigo Bueno Fíjate Que No Dice La Palabra Infierno Es Usada Cuatro Vez Cincuenta Y Cuatro Vez En La Biblia En La Versión King James En Inglés Dice Y En Solo Doce Casos Se Refiere A Un Lugar Para Quemar La Palabra Es Traducida De Diferentes Palabras Y Con Diversos Significados Como Te Lo Vamos A Decir Ahorita Eh Apúntalo Por Favor En El Antiguo Testamento Treinta Y Un Veces La Palabra Seol Que Lo Lo Vas Encontrar En La Biblia Que Significa Sepulcro Entonces La Palabra Seol Es Sepulcro En El Nuevo Testamento Diez Veces El Hades Que Significa También Sepulcro Y Doce Veces La Palabra Geema Que Significa Un Lugar Para Quemar Y Una Sola Vez La Palabra Tartarus Que Significa Un Lugar Oscuro Entonces Escuchaste Treinta Y Un Veces La Palabra Seol Que Significa Sepulcro En El Nuevo Testamento Diez Veces La Palabra Hades Que Significa Sepulcro Doce Veces La Palabra Geema Que Significa Un Lugar Para Quemar Y Una Vez Tartarus Que Significa Un Lugar Oscuro Y Te Voy A Decir Aquí Está Una Nota Que Me Gostaría Que Le Pongas Atención De Donde 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 Viene Esta Palabra Gemma Bueno La Palabra Griega Gemma Es Una Transliteración Del Vocablo Hebreo Que Quiere Decir Gemun Que Se Refiere Al Valle De Inon Este Valle Que Que Queda Al Sureste De Jerusalén Era Un Lugar Donde Se Botaban O Se Tiraban Los Animales Muertos Y La Basura Y Otros Desechos El Fuego Ardía Constantemente Como Ocurra Actualmente En Muchos Basureros O Había Porque Muchos Lugares Ya No Permiten Que Quemen La Basura Pero Hay Muchos Lugares Apartados Yo Me He Tocado Ver Que La Gente En Vez De Tirar La Basura La Junta Y Le Prende Fuego Ok Esto Es Lo Que Quería Decir Esa Palabra Gema Que Va Es Del Valle De Himun Entonces Himun Porque En Español H No Suena Entonces Es El Valle De In Himun Que Es Donde Se Quemaba Estas Cosas Está El Diablo A Cargo Del Infierno Bueno Toda Te Lo Voy Decir Además Adelante Te Voy A Decir Unas Palabras Más Y Te Lo Voy Carparo Para El Final Para Que No Te Me Vayas O Te Lo Digo Al Final Te Lo Voy A Decir Vamos A Una Pregunta Más Cuál Es El Verdadero Propósito De Dios Respecto Al Infierno Hay Un Propósito Porque En Todo Lo Que Hemos Dicho Son Pensamientos Que Nosotros Tenemos O Hay un Verdadero Propósito De Dios Con Respecto Al Infierno Fíjate Que Si Vamos A Ver Tres Versículos El Primero Se En Mateo 25 41 Que Dice Apartados De Mi Malditos Al Fuego Eterno Preparados Para El Diablo Y Sus Ángeles Para Quien Está Preparado En Infierno Para El Diablo Y Sus Ángeles Y El Otro Ese Lo Encontramos En Apocalipsis 20 15 El Que No Se Alló Inscrito En El Libro De La Vida El Que No Se Alló Inscrito En El Libro La Vida Es Cuidado Tú Porque Pídele A Dios Y Haz Lo Que Dios La Voluntad Dios Para Que Tu Nombre Tu Nombre Esté Escrito En El Libro De La Vida Sigo Sigo Leyendo El Que No Se Hay Escrito En El Libro De La Vida Fue Lanzado Al Lago De Fuego Quien Fue Lanzado El Que No Se En El Libro De La Vida Así Es Que No Crees Que No Más Fue Para Satanás Fue También Para Los Que No Están Escritos En El Libro La Vida Uno Más Salmo 37 Versículos 10 Y 20 Dicen Dentro De Poco No Existirá El Malo Los Enemigos De Jehová Serán Consumidos Se Disiparán Como El Humo Para Eso Fue Ser El Propósito De El Propósito Que Dios Bueno No Dios El Propósito De Si Con Respecto Al Infierno Eh Está El Diablo A Cargo Del Infierno Ya Estás Listo Para Esa Pregunta No Te Escucho Si Ok Vamos A ver Lo Que Dice Apocalipsis 20 10 Estará El Diablo A Cargo Del Infierno Dice Y el Diablo Que Los Engañaba Fue Lanzados En El Lago De Fuego Y Azufre Apocalipsis 20 10 Y Ezequiel 28 18 Y 19 Dice Te Te Puse En Ceniza Sobre La Tierra Ante Los Ojos De Todos Los Que Te Miran Para Siempre Dejarás De Ser Entonces Déjame Decirte De Ninguna Manera El Diablo Será Echado Al Infierno Y Allí Se Converterá En Cenizas Ahí Va Terminar El Engañador El Acusador El Que Nos Siempre Nos Ponía En Mal Con Dios Pero Hay Unas Preguntas Que Quizás Te Llamen La Atención Y A mí Me Llamó La Atención Una Bueno Todas Me Llaman La Atención Pero En Esta Al Repasarla Quizás Me Interesar Porque Como es que Dios es un Dios de Amor Y Tiene Este lugar Preparado Para los Que ya Vimos Para los Que no Están En El Libro De La Vida Para Satanás Para Sus Ángeles Para Los Enemigos De Dios Es Algo Extraño Pero Vamos A ver Vamos A ver Lo Que Lo Que Hice La Palabra Dios Fíjate Lo Que Dice Ezequiel 33 11 Y Pon Atención Porque Es Una Esto Le Llaman Una Obra Extraña Porque Dios No Quiere Hacerlo De hecho Nos Da Muchas Advertencias Nos Insta Que Cambiemos Nos Pide Que Dejemos Ese Camino Que Llevamos De Maldad Pero Dios Es Un Dios De Amor Pero También Es Un Dios De Justicia Y Dios No Puede Hacer Una Cosa Separar Ambas Te Acuerdas Que Nosotros Leímos En Romanos 6 33 Que Dice Que La Paga Del Pecado Es Muerte Eso Era Lo Que Te Esperaba A ti Y Me Esperaba A mí Pero Dios No Podía Tanto Que Nos Amar No Podía Dejar A un Lado Y Dice Oh Te Voy A otra Oportunidad No Dios Tenía Que Ser Justo Y Mostrar Su Justicia Y Es Por Eso Que Nuestro Señor Jesús Tomó Tu Lugar Y Tomó Mi Lugar Y De Esa Forma Él Pudo Cumplir Ambas La La Misericordia El Amor Que Mostrado Hacia A ti Hacia A mí Pero Tuvo Que Ser Justo Y Tuvo Que Morir Uno Que No Fuiste Tú Ni Fui Yo Sino Fue Nuestro Señor Jesús Y En Esa Ambas Se Cumplieron Esas Dos Se Cumplieron Para Que Fuéramos Entonces Vamos A ver Lo Que Dice Aquí Es Aquí El 33 11 Dice Dice Vivo Yo Dice Jehová El Señor Que No Quiere La Muerte Del Impío No Quiere La Muerte Del Impío Sino Que Se Vuelva El Impío De Su Camino Y Que Viva Volveos Volveos De Vuestros Malos Caminos Porque Habéis Dice Porque Habéis De Morir Casa De Israel O O sea Porque Tienes Que Morir La La Advertencia Y La Invitación Siempre Estado También Fíjate Lo que Dice Lucas 9 56 El Hijo Del Hombre No Ha Venido Para Perder Las Almas De Los Hombres Sino Para Salvarlas Y Uno Más Isaías 28 21 Porque Jehová Se Levantará Para Hacer Su Obra Su Extraña Obra Y Para Hacer Su Operación Su Extraña Operación Ves Que El 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 Profeta Isaías Menciona Esa Palabra Extraña Porque Porque No Es No Era No Es Parte Del Amor De Dios Pero Sin embargo Se Tiene Que Hacer Te Voy a Poner Un Ejemplo Tú Tienes Fruta O Tienes Verduras En Tu Casa Y A Veces Compramos Quizás No De Mas Pero No Las Usamos Te Podría Poner Limones Llevas A tu Casa Cuatro Cinco Limones Pero Ahorita Que Está Caliente No Los Usas Porque No Haces Un Caldito De Pollo O Un Caldito De Res O Un Menudito O Un Caldo De Verduras Entonces Que Pasa Con Esos Limones No Los Usas Y Que Pasa Con Ellos Se Empiezan A Perder Cuando Vas Y Vas A Agarrar Uno Porque Vas A Hacer Un Guacamole Y Le Va A Echar Su Limón Para Que No Se Haga Feo Vas Y Que Te Encuentras Con Que Hay Uno O Dos Limones Echados A Perder Y Se Empiezan A Ser Grises Y Empiezan A echar Un Cierto De Como Pelucita Como Polvo Y Que Es Lo Que Haces Tú Los Dejas Todos Juntos Y Dices Ah Bueno Al No No Importa Ahí Que Se Queden Todos No Tú Agarras Los Que Están Echados A Perder Y Aunque No Quisieras Porque Te Costaron Que Haces No Les Quitas Un Pedacito Y Los Guardas No Porque No Se Amarga El Limón Los Agarras Y A La Basura Los Quisieras Tirar No Porque Te Costaron Pero Sin Embargo Cuando Ya No Sirven Decimos Que Están Echando A Perder A Los Demás Entonces Una Obra Que Tú No Quieres Hacer Es Lo Mismo Con Dios Es Una Obra Que No Quiere Hacer Pero Se Tiene Que Hacer Entonces ¿Cuál Es Que Nos Contestaríamos Nosotros Acaso Dios No Es Amor Si El Es Amor Pero Es Justicia También Si La Obra Dice Si La Obra De Dios Ha Sido Siempre La De Salvar A Los Seres Humanos No Destruirlos La Obra De Destruir A Los Impíos Es El Infierno De Fuego Es Tan Extraña A La Naturaleza De Dios Que La Biblia La Llama Extraña Obra El Gran Corazón De Dios Siempre Sentirá Dolor Por La Destrucción De Trabaja Trabaja El Para Salvar A Todos Pero Si Una Desprecia Si Uno Desprecia Su Amor Y Se Aferra Al Pecado Dios Tendrá Otro Remedio No Tendrá Otro Remedio Más Que Destruir El Pecador Arrepentidos Dice Al Pecador No Arrepentido Cuando Llega El Momento De Liberar Al Universo De Este Maligno Y Horrible Tumor Llamado Pecado Es El Fuego Final Y 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 Así es que vamos a una serie de preguntas que quizás te han tocado la mente y te han puesto a pensar, porque a veces llegan y te dicen así. ¿No habla la Biblia acerca del tormento eterno? ¿Tú qué te dirían cuando viene? ¿No habla la Biblia acerca del tormento eterno? Bueno, la respuesta es no. No, la frase de tormento eterno no aparece en la Biblia. Hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia y sin embargo las estamos o nos creemos, como hay otra que dicen, oh, ayuda, dice la Biblia, ayúdate que Dios te, ayúdate que Dios te ayudará. Tampoco no dice la Biblia, pero hay mucha gente que afirma o asegura que eso es lo que dice. Por eso aquí también dice que hay un tormento eterno, pero la Biblia no tiene esa palabra o no aparece en la Biblia. Hay otra pregunta que quizás te la has hecho o te la han hecho. Dice, ¿por qué la Biblia dice que los impíos serán destruidos con un fuego que nunca se apagará? Eso es lo que dice la Biblia. Porque a veces así te pregunto, ¿por qué dice la Biblia que los impíos no serán destruidos con un fuego que nunca se apagará? Bueno, vamos a ver, te voy a dar unos pasajes para que tú entiendas un poquito. Jeremías 17, 27. Dice, el fuego que nunca se apagará es el fuego que no puede apagarse. Oh, es una pregunta. Dice, el fuego que nunca se apagará. Dice, es el fuego que no se puede apagar, pero que desaparece cuando todo ha sido reducido a cenizas. Entonces, ¿tú alguna vez has hecho una fogata y le pones leña y la prendes? La leña va a durar hasta que se acabe la leña. Una vez que se acabe la leña, ¿qué es lo que queda? Puras cenizas. Y las cenizas, por más fuego que le pongas, ya no va a prender. ¿Por qué? Porque ya no hay una materia, ya no hay nada con la que pueda prender. Se extinguió, pero no es porque no haya, es porque ya no hubo nada que quemar. El otro lo encontramos en, en segunda de crónicas 36, 19, 21. Y esta es una, una explicación, es una comparación de lo que dice la Biblia. Fíjate lo que dice. Dice, dice que Jerusalén sería destruida con un fuego, perdón, con un fuego que no se apagaría. Ahí dice en segunda de crónicos 36, 19, 21. Dice, la Biblia dice que el fuego convirtió la ciudad en cenizas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y la dejó arruinada. Sabemos que ese lugar se apagó, porque si tú vas para allá, ya no se ha prendido. Pero sin embargo, la palabra que usó es que se, que sería destruida con un fuego eterno. Con un fuego que no se apagaría. Pero se apagó. ¿Por qué? Ya no hay materia. Entonces, si tú vas para allá, pues no lo vas a, ya no lo vas a encontrar en, ver prendida. Y con esa quiero terminar. Con esta otra pregunta. Dice así. ¿No dice Mateo 25, 46, que los impíos recibirán un castigo eterno? Es bien interesante porque, fíjate, ¿qué sería de un, por decirte que estamos viendo los asesinatos de lo que pasó, un asesino que murió hace dos mil años, por decir, aquel que murió con Jesús en la cruz, el que no se arrepintió. Entonces, alguien que en este año, el año pasado, hizo lo mismo, fue muerto por el mismo delito. ¿Tú crees que sería justo que aquella persona tenga dos mil años sufriendo a comparación de una persona que apenas cometió ese delito y apenas tenga un año? Yo creo que no sería justo. ¿No será justo por qué? Mismo delito, ¿por qué uno dos mil años y el otro apenas un año? Entonces, no hace sentido y no sería justo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios porque es lo que cuenta, ¿verdad? O vamos a ver lo que dice la respuesta aquí. Dice, nota que la expresión es castigo eterno, ¿verdad? Dice, no es un castigo continuo, algo que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, así como en comerciales. Entonces, no es un castigo continuo, el castigo de los impíos es la muerte y la muerte eterna es definitivamente para siempre. Cuando Él muere, por eso no sé si tú has leído que dice que Jesús murió nuestra segunda muerte. ¿Por qué es la segunda? Porque la primera es la que muchos de nosotros vamos a morir, nuestro cuerpo. Muchos de nosotros vamos a morir físicamente, esa es nuestra primera muerte. Pero la segunda, la segunda muerte, la vida, la muerte segunda es la que habla la Biblia, lo que acabamos de leer, que esa es la segunda muerte, la que va a ser eterna. Por eso nosotros, si nosotros morimos en Jesús, Jesús murió nuestra, no, la muerte segunda, por lo tanto nosotros no vamos a tener que morir eternamente. Si nosotros nos arrepentimos y caminamos con Jesús, nosotros vamos a tener vida eterna. Y esa es la buena, la bonita y la buena esperanza o las buenas nuevas que te quiero dejar en esta noche. El diablo, él no está a cargo del infierno, pero hay un lugar reservado para todos los que no estén en ese, en el libro de la vida. Así que si tú estás últimamente conectado con nosotros, si quieres aprender, pídele a Dios que te cambie, si tú no has cambiado, que alguien quizás, por este medio, tú estás aprendiendo, pero quizás quisieras aprender más. Quizás en un medio local pudiera acercarse a alguien y enseñarte más de Dios, porque si yo fuera tú, yo trataría de evitar este castigo a como diera lugar. ¿Y cuál es la única forma? Aceptando a Jesús como tu salvador. Así es que el secreto de si el diablo está a cargo del infierno, esta noche ante tus ojos fue revelado ese secreto. Te voy a decir un secreto más. Ven, acércate. No, mejor no. Te lo voy a dejar para el miércoles. Te voy a poner el próximo estudio que vamos a tener el próximo jueves. Mientras tanto, cuídate, que Dios te bendiga y estate atento. Prepárate, prepara a otros, prepara a tu vecindario. Comparte este video con aquellos que no conocen de Dios. Para que en un día no seamos partícipes de los engaños y podamos conocer más de Dios. Te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos e inclines tu cabeza como forma de reverencia para tener una oración. Y de esa forma podamos nosotros terminar nuestro tema de esta noche. Y al final, aquellos que se reportaron los voy a saludar porque no los estoy mirando quién está ahí. Así que vamos a orar. Invito a que te acompañes. Amantísimo Padre, que tú muestras en las alturas de los cielos, Señor, te doy gracias porque tú tienes misericordia en nosotros. Y porque sí, aunque esté este lugar preparado para aquellos que no te acepten, Señor, sabemos que tú hasta hoy tienes misericordia. Te ruego por aquellos que nos están viendo y quizás aquellos que nos van a ver cuando sea retransmitido este programa. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverlos al arrepentimiento, que ellos puedan conocerte para que tú puedas librarlos de aquella muerte segunda, de aquel lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Y aquellos que no estén en el libro de la vida, te ruego, Señor, que mis familiares, mis amigos, mis hermanos que me están viendo en este momento, podamos prepararnos, Señor, para en aquel día estar contigo y morar por la eternidad. Entonces, sí, seremos eternos. Mientras, Señor, ayúdanos a prepararnos y que tú nos des paz en lo que resta de esta semana y que puedas prepararnos, Señor, para el próximo secreto que tenemos para mis amigos que nos están viendo. Acompáñanos, pues, perdona nuestros pecados, Señor, y guárdanos del mal. Te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.